Saludos Nakama, soy Sangoro y le doy la bienvenida a mi espacio, la cocina de Sanji, donde les compartiré mis análisis, curiosidades, traducciones, etcétera, sobre el universo de One Piece. Como saben, he lanzado una serie de videos donde traduzco los SBS oficiales de Oda en el canal y hoy toca seguir por fin con esta serie, les dejaré aquí una tarjeta para que puedan ver los anteriores, pero antes vean esto. Antes de iniciar, por si se lo preguntan, el SBS es una sección que Eiichiro Oda maneja dentro del manga de One Piece, colocándola entre las páginas de cada volumen, los lectores les envían las preguntas a Oda y él elige las respuestas que aparecerán en dicha sección. Las preguntas van desde las muy interesantes hasta las más absurdas. SBS son las siglas de Chitsumon wo Wushu Tsuru, lo cual significa respondiendo a las preguntas. Recuerden que iniciamos en el 4, pues fue el primer SBS que lanzó Oda. También dejaré una tarjeta con link del anterior video por si no lo han visto. Explicado todo lo anterior, ¡iniciamos! En esta ocasión les traigo el SBS del volumen 104, que es el más reciente que ha aparecido. SBS 104. Hoy vengo con un mensaje importante de la PTA que comunicarle. Todos sabemos que el SBS es un lugar donde todo es posible. Por lo mismo, los niños pequeños pueden leerlo. Le pido que tenga cuidado con el contenido de las preguntas, así como el lenguaje que utilice. ¡Ahora sí, que comience el SBS! Seudónimo Sanadachi, oficial de la PTA. Y Oda responde, ¡Ah! ¡Pero si ya había iniciado! No solo eso, ¡Sanada-kun! ¡Tú! Tranquilo, que todos queremos que puedan envejecer. Muy bien, moderaré lo que ponga en el SBS. ¡Manos a la obra! Siguiente pregunta. ¡Hola, Odachi! En el capítulo 931, Sanji menciona que los poderes de Osoba Mask provienen del Raid Suite. Me pregunto, ¿si Rei Yu no usara Raid Suite al absorber veneno, ¿pondría en riesgo su vida? Seudónimo Nine. Y Oda contesta, ¡No! En primer lugar, su habilidad sí proviene del Raid Suite, pero Yach creó cada traje adecuándolo al cuerpo y habilidades del usuario que lo iba a aportar. Por lo que, aún sin usarlo, Rei Yu sigue siendo resistente al veneno. Si gustas, haz la prueba. Intenta absorber tanto como puedas algún veneno a ver si Rei Yu quiere salvarte. Siguiente pregunta. ¡Quiero convertirme en un lindo Tanuki para poder abrazar y mimar a Robin-san con todas mis fuerzas! Pseudónimo Ejeje. Y Oda responde. La relación entre ellos es muy divertida. ¿Verdad, Chopper? Chopper. ¡Que no, soy un Tanuki! Siguiente pregunta. ¡Oda-sense! Se ha revelado el nombre de uno de los miembros del Sipi-cero, el de Maja-san. Ahora bien, ¿me podría decir el nombre de los miembros restantes, por favor? Pseudónimo Yamatoro. Y Oda responde. Claro, Guernica, que nosotros bautizamos como el empleado del mes y que fue el que tomó las fotos para el Gear Fifth y también intervino en la pelea de Kaido y Luffy. Ese es Guernica. Después tenemos a Joseph, que fue el que escapó de Oriva y Sima. Tenemos después a Maja, que fue el que hizo doble co junto con Iso. Y Gizmonda, que es el que aparece junto a Rob Luchi, Kaku y Stassi en el leveling. Siguiente pregunta. ¿Existe un Rakugo que cuenta la historia de Yudashi Kanguro? ¿Será que de ahí provenga el Yudashi Kanjuro? Seudónimo 37. Y Oda contesta. Además de un Rakugo, hay cuentos que narran su historia. En el caso de Kanjuro, el Yudashi significaba lluvia de sangre. La verdad es que la inspiración de Kanjuro es un escultor llamado Hidari Jingoro, de quien se decía que las esculturas que tallaba con su brazo izquierdo eran tan geniales que cobraban vida y eran capaces de moverse, siendo que con Kanjuro sucedía todo lo contrario. El detalle es que Kanjuro dibujaba todo mal con el brazo izquierdo y luego de que se revelara su traición, se supo que era diestro. ¡Qué rastrero! Siguiente pregunta. Lector. Recientemente he oído que se ha hecho muy popular en los SBS las peticiones de personificar los objetos valiosos, así que me gustaría que lo hiciera con los pendientes de Zoro y su Haramaki, por favor. Deben ser lo suficientemente hermosos para que Sanji sienta celos. Seudónimo Tadano Hentai. Y Oda responde. Ok. ¿Te gustan las mujeres maduras? Y dibuja ahí a el Haramaki de Zoro, que al Haramaki de Zoro le pone un nombre que es Haramakiko y está diciendo Úsame y termina con un corazoncito. Y luego están los tres pendientes de Zoro que al parecer acá son chicas porque le pone las trillizas puntiagudas y están como que hablando entre sí, haciendo mucho ruido. Siguiente pregunta. ¿Yamato usa panties o fundoshi? Seudónimo Tomon. Y Oda responde. ¿Usa fundoshi? Es un samurai. Bueno, para quien no sepa que es un fundoshi, fundoshi es una especie como de taparrao que usaban durante el Japón feudal los samurai. Siguiente pregunta. ¿Soy yo o me parece que en relación al primer episodio donde aparecieron por primera vez los piratas Akagami, han disminuido el número de miembros? Seudónimo Negisairu. Y Oda responde. No entiendo a qué te refieres. Porque al mismo Shanks todos le llaman Okashira. Y tal como apareció en el volumen 101, son tantos los piratas que conforman la banda que a los miembros principales se les conoce como grandes ejecutivos. E incluso ellos mismos tienen a otras tripulaciones a sus órdenes. Es muy difícil verlos a todos juntos en acción. Por eso es que muchas veces aparentan ser menos, cuando en realidad son un montón. Creo que el ejemplo más cercano a ellos sería la gran flota Mugiwara. Aunque en teoría Shanks es quien comanda a todos, no existe una autoridad máxima como tal. Por cierto, Okashira significa gran jefe o líder. Siguiente pregunta. Díganos por favor los pasatiempos de los Tobiropo. Seudónimo Morley. Bien, contesta Oda. El hobby de Who's Who son las apuestas. El de Black María es el boxeo y el romance. El de Diez Drake es que es fanático de los reptiles y la astrofísica. El pasatiempos favorito de Sasaki es elaborar sake. El de Ulti son las manualidades y hacer bullying a su hermano. Y el de Peshwan es ir de pesca buscando aislarse. En este caso yo creo que se refería un poco más a aislarse en especial de su hermana. Supongo que no la aguanta. Siguiente pregunta. Acá viene una pregunta de esas que se ven pocas veces en una SBS pero se ven. Y es que el lector manda una especie como de dibujos. En este caso usando las linternas flotantes. Y en cada linterna pone un deseo. Así como los ciudadanos de Wano durante el festival del fuego. Así igual. Y dice una. Que dejen de decir cosas pervertidas por favor. Que los SBS ya no tengan más hentai. Que se termine la negligencia en los SBS. Y firma seudónimo el incomprendido. Y Oda responde. Buah. Linternas flotantes. Que lindas son. Quiero decirte que tu deseo se ha cumplido. Ya no habrá más hentai en los SBS. Estimada PTA. A partir de ahora somos puros. Por cierto creo que no lo mencioné antes pero PTA es Parents Teacher Association. Viene a ser como la asociación de padres de familia de los países hispanohablantes. Pero supongo que para Japón es así. Eh. Siguiente pregunta. Ok. Acá es una chica. Dice. Oda Aniki. Hola Deansu. Me gustaría saber. ¿Cómo es que le hizo Hiyori-chan para llegar a Onigashima Deansu? Seudónimo Monkey. Sí. Supe que era una chica porque estaba usando la muletilla del Deansu. Que es la que usa Tama. Entonces equivale a que le decían las chicas. Y Oda responde. Cierto. Ocurrió sin que nadie se diera cuenta. Tuvo mucha decisión. Al ser una cortesana. Podía entrar y salir del palacio. Y conocía todas las actividades del enemigo. En la capital de las flores. Así que se ocultó en el tributo que Orochi iba a ofrecer a Kaido. De esa forma fue capaz de cruzar el mar. Después de eso se encontró justo en el salón del tesoro. Que fue donde se depositó lo que Orochi llevaba. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna razón de por qué Kid y Killer formaron una tripulación pirata? ¿Por qué se les unieron Hit y Wire? Seudónimo Ryusui. Y Oda contesta. Por supuesto que hay una razón detrás. Los cuatro nacieron en una isla del South Blue. Kid y Killer han sido amigos desde la infancia. Su país de origen no está afiliado al gobierno mundial. Lo que ocasiona que sea un sitio sin ley donde imperan las pandillas. Las cuales reinan el lugar como si fueran la nobleza. Cada uno de los cuatro pueblos de la isla tenía un grupo delictivo que lo controlaba. Los cuatro líderes eran Kid, Killer, Wire y Hit. Y siempre estaban en constante conflicto entre ellos. Cierto día la mejor amiga de Kid fue asesinada por una pandilla. Este asesinato de la niña llamada Victoria S. Dorujunaika. Logró que los cuatro grupos se unieran y acabaran con el gángster más importante del país. Y toda su banda. Después de eso Kid declaró. Ya no quiero vivir en un lugar tan apretado. Y así se convirtió en pirata junto a sus socios. Y nombraron a su barco como el Victoria Punk en honor a su amiga fallecida. Siguiente pregunta. Prepárense para la comida principal. Cuando se escucha esa frase. ¿Cómo se llama el cocinero que aparece en escena? Pseudónimo Tomón. Y ahora responde. Ese no es otro que el capitán de la cocina. Se llama Seno Ryukuru-san. Y es el mejor cocinero de Wano. Y un maestro en la ceremonia del té. Siguiente pregunta. Hermoso SBS. Nami y Robin son muy bonitas. Pero ¿Cuáles son sus cuidados para conservarse así? Me gustaría preguntarles a las dos sobre los métodos de belleza que utilizan. Pseudónimo alguien de 27 años atraído por Saki. Y Oda dice. Oh. ¿Les preguntamos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Nos pueden contar? Y Nami responde. Yo. Yo lo hago. Utilizo maquillaje mínimo. Ya que es complicado. El cuidado de la piel en el mar. Los saunas que hace Zeus. Y los masajes de Robin son de lo mejor para eso. Sanji-kun se encarga de la nutrición. Chopper prepara lociones, cremas, etc. Y Brooke es experto en dar tips para el cuidado del cabello. Además de todo, hago ejercicio. Siguiente pregunta. Déjeme tocar los kibidango extra grandes de Onami-san, por favor. ¿Seudónimo? Sanadachi. Y Oda. ¿Eh? ¡Claro que no! ¿Tú? ¿Acaso tienes trastorno de personalidad? Entonces renuncia a tu puesto en la PTA. Aquí termina el SBS. Maldición. Nos vemos en el siguiente volumen. Espero les haya gustado. Muchas gracias a los que me acompañaron hasta acá. No olviden de dar su poderoso like. Suscribirse si les gustó. Recuerden que es gratis la suscripción. Y de paso, me ayudan a seguir creciendo y traerles contenido de este estilo. También compártanlo en sus redes con sus amigos. Y más aún con sus enemigos. Porque sí, mis haters. Yo los adoro. Y mis haters son los que me tienen donde estoy. Gracias haters. Así va a llegar a más fans de One Piece. Síganme en mis redes para que estén al tanto de todo lo que concierne a One Piece. Con noticias, revisiones, análisis, hilos de info, etc. Ahora sí, dejemos el Naruto y... Nos vemos en el siguiente video Nakama.